bienvenidos a la sesión correspondiente a hoy 29 de mayo de 2021 el día de hoy pues vamos a a ver algunos temas importantes vamos a empezar entonces aquí primero con con la actividad voy a darle la opción de compartir pantalla y voy a entré en lo de la sala listo pero que entraron todos allí bien vamos entonces a dar inicio a la a la sesión antes de terminar si necesito hablar pues con todos y con todos los poquitos porque en este grupo ten ciencia comercio y humanidades y más que todo ver alguna situación que se está presentando específicamente en la asistencia en la asistencia hay gente que está cumpliendo muy bien con su asistencia hay gente que está trabajando perfectamente bien miren cómo es la situación hay algunos que están bien en la asistencia pero no han desarrollado solamente un taller hasta la fecha y en cambio hay otros que han desarrollado las actividades y están presentes en las clases virtuales pero ese temita lo vamos a hablar un poquito más tarde volvamos a la oportunidad que vayan entrando más a la sala mientras tanto yo voy adelantando acá si bien es cierto dice que en el grupo de 11 humanidades tengo 4 estudiantes es 10 humanidades 4 10 comercio 5 serían 5 4 9 10 12 14 16 18 20 22 25 estudiantes debo tener en este momento en sala 25 estudiantes y solamente tengo a 15 ok entonces vamos a la oportunidad pues que entre la mayoría espero que entre la mayoría el día de hoy porque sería una situación que se está presentando con la asistencia con la asistencia a la sala no están participando de la asistencia y pues voy a darle más detalles más adelante muy bien vamos entonces a dar inicio vamos a empezar creo que estoy compartiendo pantalla vamos a ver específicamente algo importante que es html el día de hoy les adelanto el día de hoy vamos finalizamos 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 el segundo mes del trimestre finalizamos el mes de mayo quiere decir que el día de hoy estamos asignando estamos asignando el 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 mensual correspondiente al mes de mayo se asignando hoy con con el mismo procedimiento que que le que le que hemos utilizado siempre si se asigna hoy quieren hasta el día miércoles a las 12 de la noche para trabajar ya entonces no hay razón motivo o circunstancia de que usted me diga no tengo tiempo para desarrollar ese trabajo cuando en realidad pues son actividades sumamente son talleres debo decir sumamente cortos que usted puede trabajarlo sin ningún inconveniente ok vamos a vamos a ver conceptos básicos enunciados en la parte de html miren html es bien interesante para usted crear diferentes tipos de enunciados ya miren por ejemplo este documento que tengo aquí este documento en este recuadro en rojo habla específicamente de un autor tim versus lee ya de un científico debo decir verdad habla de su biografía habla del desarrollo de su carrera y demás entonces además dice a partir del texto que se te proporciona se te pide que debes crear una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen así como esta imagen debes crear una página web además tiene que tener en cuenta los siguientes requisitos que el título de la página debe ser el título debe ser tim berners lee el texto tim berners lee como encabezado de nivel 1 el texto biografía como encabezado de nivel 2 todas las siglas como http w13 o mip deben aparecer como texto destacado o sea que me están pidiendo que en base a este texto que se le comparte deben hacer su página web los nombres de las instituciones o empresas como consorcio de la worldwide web o universidad de Oxford deben aparecer como texto enfatizado aquí tenemos el código base o sea que debemos partir de aquí ok tim berners lee biografía desarrollo de su carrera ya esta es la información que yo necesito usted que debe hacer crear el código crear el código fuente de tal forma que esta información que está aquí aparezca de esta de esta manera que yo tengo de esta manera que está aquí ok entonces como ustedes van a ver dice aquí mostrar solución que usted tiene que hacer colocar este enunciado que está aquí ya abre comillas guión bajo dogtile html cerramos eh abrimos html cerramos el abrimos cerramos titlet trump titlet tim bernert guión lee título título del enunciado eh arroba slash hate cerramos abrimos body cerramos h abrimos h1 slash tim bernert lee como h1 comillas abrimos y cerramos y entre paréntesis les digo perdón entre las comillas le colocamos el slash h1 muy bien déjenme verificar que alguien está entrando a la sala Silvia Martínez bien entonces que otro indicativo tengo aquí eh si ustedes observan la biografía miren como se coloca la biografía el desarrollo de la carrera son subtítulos verdad y al final pues del camino muestra toda la información ya toda la información que desea que deseamos que aparezca en ese momento verdad que deseamos que aparezca en ese momento muy bien entonces eh aquí vemos que o sea de repente usted dice no vea se ve como difícil para escribir pero si usted coloca los enunciados de manera correcta va a obtener una salida de esta forma ya de esta forma Timbernerly biografía y desarrollo de su carrera ok desarrollo de su carrera ahí tenemos entonces eh un pequeño ejemplo de eh de ese de ese de ese curso vamos a pasar al otro vamos a ver conceptos básicos tres dice eh corrige los errores que presenta el código base que te proporciona si aquí dice que hay algunos tipos de errores dentro de este enunciado específicamente del mismo texto del mismo ejercicio anterior y vamos a mostrar la solución que es esta que está aquí si nuevamente miren si ustedes observan vamos a suponer html lag guión es aquí está esta es la forma correcta esta es la forma correcta mientras que acá me está colocando un html lag guión es a antes de eso tenemos que colocar como quien dice pues algunos comentarios algunos comentarios importantes que van a servir para eh para identificar cara más que todo esclarecer ¿sí? esclarecer eh o ayudar a la interpretación del documento de mi solución de mi de mi sitio web o de mi hoja web que en este caso es la que estoy deseando presentar ¿ok? entonces la vemos allí ese sería entonces el ejercicio número 3 vamos a irnos eh a al número 4 conceptos básicos también eh corrige los errores que presenta el código base que te proporciona también hay algunos tipos de errores allí ¿verdad? y me va entonces a mostrar lo que es la parte de la de la solución ¿ok? muy bien pasamos eh a ver la parte de vamos a ver el sitio en aquí en el ok voy a entrar acá había unos ejercicios ahí que yo se los iba a mostrar en el que se muestran o sea en el que se se visualizan eh ejercicios en HTML pero como o sea que se trabajan más que todo con imágenes ¿ya? es bien importante conocerlos o sea y relacionarse con ellos déjenme abrir aquí por favor una pregunta lo que usted nos estaba enseñando ahorita eh ese es el mensual ¿o no? no, no, no no esto es una explicación nada más el mensual acuérdense que yo siempre se los ubico se los doy al final se los explico al final no, no esto o sea ojalá algún día ustedes puedan desarrollar un mensual con un ejercicio así ¿verdad? pero yo sé que en algunos casos algunos estudiantes tienen algunas limitantes ¿verdad? para trabajar eh y además de eso también eh o sea estos son ejercicios que pueden funcionar que pueden funcionar eh pero en un laboratorio de informática ¿me explico? en un laboratorio allá eh presencialmente ¿ya? de manera presencial ¿por qué? porque eh porque eh ustedes van a o sea se requieren de algunas preguntas ¿ya? se requieren de algunas preguntas y entonces ustedes se imaginan acá de manera virtual aquí le van a preguntar ¿cómo yo le voy a explicar si no no puedo ver su pantalla no puedo ver el editor que están utilizando ¿sí? esa es esa es la distancia bien aquí vemos entonces este pequeño anunciado a partir de la página web que se te proporciona debe ejemplar el atributo skill para crear una página web que tenga el mismo aspecto de la siguiente imagen a lo que yo le mencionaba ya aquí sí entra lo que es la parte de HTML y más que todo se enfoca a un aspecto más a un aspecto más llamativo un aspecto más atractivo un aspecto eh que invita a leer el texto que invita a a observar el enunciado y a ver qué información hay en esa página web creada en HTML entonces esta era la parte que yo les mencionaba ¿verdad? en la que en realidad pues nos muestra un ejemplo este es el esta es la salida que debe tener el enunciado que se les da miren tienen que tener en cuenta los siguientes requisitos el texto principal miren y era y aquí vamos a utilizar entonces vamos a utilizar entonces algunos algunos colores que eran que forman parte de la paleta de colores o de uno de los talleres que hicimos en el transcurso del mes ya el tipo de color más que todo que se debe aplicar dentro de la creación de una presentación HTML aquí lo vemos en el texto principal el color del texto es azul y allí vemos la referencia numeral o o f punto el color del fondo del texto es verde te da una indicación numeral c f c punto el tipo de letra es la secuencia el tipo de letra es la secuencia ajá el tipo de letra es la secuencia ¿qué tipo de letra es? verdana calibril sans guión serif tipo de letra el tamaño del texto en 32 px ok esa es la información que me está mostrando específicamente para el texto principal no hemos llegado todavía a los demás a los a los demás a la autoinformación que contiene nuestro nuestra hoja el encabezado miren el encabezado de nivel 1 el color de texto es rojo claro ¿dónde estará? aquí está este este que está aquí arriba el color del texto es rojo claro el que está aquí arriba html y cc curso práctico avanzado aquí lo tenemos numeral f o o ¿ya? y ahí entonces miren que ustedes dirán pero ven acá el texto principal aparece como azul ¿no? pero azul es numeral o o f mientras que rojo es numeral f o o el tipo de letra es la secuencia ¿ya? verdana calibri sans ¿ya? en el encabezado de nivel 1 este que está aquí ¿ve? tipo de letra tamaño de texto 32 32 px 32 px tamaño bastante pequeño vamos a ver el nivel 2 el nivel 2 dice que el color del texto es rojo claro nivel 2 rojo claro asumo que el nivel 2 debe ser descripción del libro nivel 2 el tipo de letra nuevamente verdana calibri sans el tamaño es secuencia verdana sans y el tamaño del texto es 24 un poco de un tipo de letra más pequeño el color de los campos de los datos del libro es verde oscuro el color de los campos de los datos del libro es verde oscuro verde oscuro estamos hablando de esto que está aquí ¿verdad? verde oscuro datos del libro verde oscuro ¿sí? el texto internet y la web cuando actúan como sustantivos el texto internet y la web vamos a ver dónde está el internet y la web aquí está internet y la web aquí está acá está web también web acá y web acá ok dice que eh cuando actúan como sustantivo ahí lo el tamaño el texto es 20px y negrita específicamente para internet para internet sí y lo que es web internet y web el texto hipertext marquard language cascada install set y los acrónimos html y css vamos a ver vamos a ver dónde está ese lo vemos aquí está html singles trix cs hipertext language html marco language html ellos tienen algunos atributos en especial blanco se le aplica un color blanco el color del fondo del texto es negro y el texto debe estar en cursiva esto que tenemos aquí ya con un fondo negro y negro y el texto es blanco o sea las letras en sí son color blanca y el fondo es negro y el tipo es en cursiva consejo puedes utilizar las etiquetas de html en y strong qué consejo se dan puedes utilizar las etiquetas de html y las spam para aplicar un estilo cs cs a cualquier parte del texto y finalmente entonces tenemos aquí el código base el código base para crear este texto que está aquí tal vez usted lo vea un texto pequeño pero en realidad las indicaciones que se dan dentro del código base son bastante extensas bastante extensas y al final usted copia copia todo lo que es la parte del del código base y aquí entonces te muestra la solución la solución o sea en realidad aquí lo estamos copiando como quien dice un poco desordenado pero al mostrar la solución ustedes observan que hay un orden hay un orden para cada una de ellas por ejemplo los spam colores número 60 para los títulos autor editorial año año de publicación ya y de igual manera pues la información que surge de ahí en adelante todo lo que es párrafo ya y ahí entonces se va se va mostrando dentro de la dentro de la de la de la información o del texto que usted en determinado momento pues va a desarrollar miren lo interesante de esto es que ojalá pues algún día ustedes pues bueno hagan esta práctica en su computadora ya se le muestra el enunciado se le dan las indicaciones verdad y el código base también pues hasta el código base se le puede adicionar y posteriormente se hace la comparación con la solución esto sería bien interesante porque ahí nos daríamos cuenta en qué parte estamos estamos fallando en qué parte estamos fallando la salida la salida de tu de tu html ya la salida debe ser esta que está aquí y ahí nos estaríamos dando cuenta si coloque bien la indicación del texto principal si el encabezado fue así o no verdad entonces pues es es bien bien completo ese es con csm css que es el asunto ok ese es el ejercicio 1 vamos a ver el 2 ah no el 2 ya el 2 el que está moviendo vamos a ver con css el 3 el 3 muestra la misma información solamente que si muestra lo mismo muestra lo mismo vamos a ver los selectores en los selectores nuevamente vemos que se les da el enunciado y te dice ya específicamente un texto como me debes aplicar los atributos cuáles son las indicaciones para este para este texto cada regla css incluye un comentario en el que se explican los elementos a los que debe aplicarse ya aquí lo vemos lenguaje de marcas por ejemplo el título arriba esto debe ser como un tipo de letra arial aquí está arial arial elbética elbética pareciera ser que es la la parte del color azul color numeral 555 asumo que debe ser el color celeste o amarillo pero vamos entonces a ver la solución la solución en sí se lo muestra pues que todos los párrafos contenidos en el numeral primero todos los enlaces de las páginas y demás se van mostrando entonces de esta forma de esta forma de manera correcta así que por eso lo digo sería bien interesante llevarlo al ejercicio llevarlo llevarlo a la práctica verdad para nosotros poder ver un enunciado más correcto y ahí entonces pues ya como quien dice a medida que los ejercicios van avanzando un poco más se va se va mostrando algunas o sea no es que se van complicando sino que te van pidiendo como más información referente a la misma a la misma creación de la hoja de la hoja en un HTML ok muy bien muchachos preguntas a ver alguna pregunta alguna duda algo que no entiendan ok vamos entonces a pasar voy a voy a pasar a ver lo que es la parte de la de la asignación correspondiente al día de hoy dice que este es décimo ciencia verificamos aquí y vamos a explicar el mensual número 2 aquí lo tenemos activado dice que el mensual número 2 es algo sumamente sencillo de trabajar pero siguiendo las indicaciones que se muestran en pantalla mensual número 2 van a trabajar un mapa conceptual sobre HTML bajo los siguientes criterios un mapa conceptual vas a investigar vas a buscar información de HTML y vas a crear un mapa conceptual con esta guía que tengo en pantalla tema central conectores subtema elemento específico subtema baja entonces a conector elemento específico para subtema conector para el subtema y elementos específicos también esta es la guía o es el ejemplo o es el formato en el que usted se va a guiar para desarrollar su aplicación en la creación del mapa conceptual dice que esa actividad se abre hoy 29 de mayo y debe estar desarrollada en plataforma para el miércoles 2 de junio a las 12 de la noche ok no sé si hay alguna pregunta de igual manera pues esta actividad como les hago mención aplica para décimo ciencia comercio y humanidades pregunta muchachos preguntas por mi parte no listo aquí vemos los criterios de evaluación conceptos miren y en base a esto voy a darles voy a darles una información de los grupos de estos tres grupos que tengo para la actividad número 6 1 2 solamente 2 estudiantes obtuvieron el 100% y allí todo el mundo o sea estaban en un rango de 80 a 95 80 a 95 ¿por qué? porque no siguen las indicaciones de manera correcta ya no siguen las indicaciones y cada vez que usted no siga la indicación en una asignación no nada más mía en informática en tecnología sino en cualquier otra materia a usted se le va restando puntos más más si la indicación está dentro de los criterios de evaluación criterios conceptos si identificó los conceptos más importantes dentro del enunciado de HTML relación entre conceptos utilizó líneas para unir los conceptos y por qué les coloco el ejemplo del mapa conceptual porque uno les pide un mapa conceptual y cuando usted acuerda me mandan un esquema me mandan un texto paralelo me mandan un un mapa mental me mandan cierta información que lo que menos parece es un mapa conceptual entonces uno le pregunta al estudiante ¿usted sabe hacer un mapa? sí, pero yo sé hacer un mapa conceptual entonces quedamos en incertidumbre no, pero lo que pasa es que yo lo hacía de esta forma y me iba bien entonces basado en eso les estoy dando la guía este es el diagrama con este diagrama usted se guía ahora tampoco nada más es que me vas a poner dos subtemas ya no me vas a poner nada más dos subtemas dentro de la investigación deben salir más subtemas porque HTML es un tema es un es un tema bien amplio ¿verdad? es bien amplio y hay mucha información entonces les dejo pues para que usted busque información de HTML y me haga entonces el mapa conceptual jerarquía utilizó los conceptos en orden jerárquico comúnmente esto se conoce como concepto los conectores se llaman enlace y en su tema concepto ¿ok? concepto enlace concepto concepto enlace concepto ¿ya? esto que está aquí ahora este sería el esquema a guiarse yo le voy a mostrar antes de de terminar voy a pasar ahorita después pero sí le voy a mostrar te voy a mostrar aquí está un ejemplo de 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 mapas conceptuales específicamente pues usando la herramienta Sigma Tool pero yo no le estoy mandando aquí a buscar hacer ningún con ninguna herramienta sino es como una guía para que se enfoque específicamente a esa información a a a a los elementos primordiales a los elementos principales que conforman un mapa conceptual por ejemplo miren este mapa conceptual este mapa conceptual lo hizo un estudiante de tercer grado José Villarreal digo quinto grado quinto grado y era lo que yo le mencionaba miren miren concepto enlace concepto enlace concepto aquí hay demasiada información en estos en estos enlaces demasiada información concepto enlace concepto enlace concepto acá en la informa en 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 el esquema que les estoy ayudando aquí esta vez aquí concepto los conectores son enlaces y aquí van los conceptos nuevamente enlaces y conceptos prácticamente verdad esta es una guía y es un ejemplo como se hace un mapa conceptual ah pero lo que pasa es que yo quiero hacerlo pero que de repente pues el enlace principal no esté acá arriba sino que esté por acá abajo no importa no importa pero siempre debe mantenerse esa 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 ese orden del concepto enlace y concepto otra cosa antes de que se me olvide todo mapa conceptual debe empezar por una pregunta de enfoque si el tema es html cuál será la pregunta de enfoque para ese mapa conceptual a ver si me ayudan por favor que es html profe que es html así mismo es muy bien que es html perfecto ya que es html entonces usted aquí abajo va a colocar aquí arriba en este voy a abrir uno nuevo aquí ve aquí vas a colocar aquí verá con el correspondiente signo de pregunta verá que es html cierro la pregunta a ver empiezo el mapa conceptual aquí en el centro de mi página ¿sí? ¿cuál es el concepto principal que yo debo colocar allí en el centro de mi página? el título ¿cuál es el título? html correcto miren html y empiezo porque dice que el mapa conceptual debe contestar mi pregunta esto se llama pregunta de enfoque ¿qué es html? y aquí html es software no sé de qué html es otra cosa acá html es y html es ¿ok? html también ¿qué puedo decir html? html sirve ¿sirve para qué? para crear sitio web ¿sirve para qué? para representar información ¿sirve para qué? para tal cosa ¿ya? aquí aquí no tiene que ser de aquí ¿ok? de aquí sirve así ¿ve? y listo aquí está el concepto principal html es esto esto concepto enlace concepto concepto enlace concepto ¿ya? así se representa un mapa conceptual yo no miren que yo no estoy miren que en el mapa conceptual este que está aquí ¿ve? aquí no hay aquí no hay aquí no hay párrafos aquí no hay informa aquí hay conceptos claves ¿sí? conceptos claves ok aquí voy a mostrarle otro voy a mostrarle otro aquí aquí hay otro ¿ve? miren este otro ¿qué son los derechos humanos? los derechos humanos son miren ahí está para el mismo estudiante quinto grado me hizo este mapa conceptual entonces usemos la creatividad para trabajar no profe lo que pasa es que yo no tengo computadora bueno pero entonces ¿cómo te estás conectando por el celular? bueno entonces hágamelo en una página bien bonito bien pintadito bien coloreado tome la foto y súbala a la plataforma no hay problema por eso pregunta muchachos de la actividad pregunta del mensual no pues listo muy bien vamos ahora entonces a a vamos a hablar ahora sobre la siguiente los siguientes datos miren vamos a darle aquí de de tener la presentación dejamos de presentar miren se está dando una situación y se la voy hablando claramente desde ahora como siempre lo hablé con las evaluaciones que se en el que estamos viendo una gran cantidad de ausencias en el grupo donde si usted se matriculó virtualmente es porque debe de estar presente en las actividades virtuales son 11 clases durante el trimestre de las 11 clases le quitamos una clase que es que es la docencia la docencia quiere decir que quedan 10 clases para 10 clases en las que usted debe participar vamos a considerar que la primera clase usted no asistió porque estaba todavía en proceso de matrícula y demás ok ok vamos a mantener las 10 clases para usted poder aprobar el curso usted tiene que tener como mínimo un 75% de asistencia ¿por qué? porque usted se matriculó de manera virtual 75% de asistencia quiere decir que mínimo usted tiene que estar aquí presente 7 clases de 10 7 de 10 quiere decir que usted puede faltar 3 clases 3 clases de 10 3 de 10 y yo aquí tengo gente con 4 ausencias tengo gente como decía mi abuelo en capilla ardiente ¿qué significa capilla ardiente? que usted está en la raya que usted está en la raya con 3 ausencias quiere decir que si usted tiene 3 ausencias usted ya no me puede faltar más al curso porque no va a tener derecho a nota por eso es que usted debe que yo todas las sesiones paso lista porque si usted ve que no puede asistir de manera virtual entonces pues matricule ese modular si a usted nadie lo obliga a hacer algo que usted no quiera pero eso sí cuando se abre el abanico de la virtualidad quiere decir que usted tiene que estar aquí ahora profesor tengo una situación una situación médica tal día ok mándeme la evidencia aquí por whatsapp yo y contacto de que usted tiene una excusa específicamente para alguna ausencia allí ok no sé si hay alguna pregunta a ver alguna pregunta si profesor una consulta adelante Alexander Chavarría ajá buenas tardes era yo el día de la charla que estaban dando que mandaron los links verdad ajá yo no pude asistir en ese caso que se podría hacer Chavarría como yo te estaba mencionando Chavarría el día de la charla era lo que yo le mencionaba el día de la docencia no se tomó en cuenta como asistencia ¿por qué? porque yo no pude pasar lista ¿ya? yo no pude pasar lista por eso que les menciono por eso que les mencioné al inicio de 11 sesiones en las que ustedes debieron de haber participado yo estoy considerando asistencia 10 o sea que la sesión en la que la sesión de la docencia no se yo no se la estoy tomando en cuenta como asistencia ¿me explico Alexander? sí sí vale entonces ¿qué pasaría con el trabajo? creo que usted dejó no, no, no es correcto en el trabajo no hay problema en el trabajo en el trabajo se evalúa como una actividad ¿me explico? pero si no estuve en la charla ¿cómo voy a tener conocimiento? ok en ese caso tengo entendido que se hizo una grabación de esa actividad así no tenía conocimiento correcto bueno yo antes de la sesión yo le hice comentario y usted puede buscar la grabación de que estuvieran pendientes de la grabación a ver Juan adelante Juan profe pero no la enviaron al grupo que yo sepa ok entonces tendríamos que bueno la verdad que no sé no sé porque se hace la grabación y debe de compartirse no sé pues en la parte del instituto no sé asumo que ellos debieron de haberla compartido no tengo esa información a mano pero lo que sí es cierto es que estamos hablando acá sobre la asistencia sobre la asistencia una pregunta profe disculpe sobre mi asistencia lo personal me explico Alexander Chavarría tú no tienes ninguna ausencia aquí esa era la duda que tenía no 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 tiene ninguna ausencia y por qué no tiene ninguna ausencia porque no se consideró la asistencia de la docencia ¿me explico? no se está considerando listo a ver ¿alguna otra consulta muchachos? a ver Liseica Liseica tiene micrófono abierto buenas tardes profe si a mí me pasó casualmente igual que el compañero que yo no pude asistir a la docencia y si usted puede percatar mis notas son digamos que buenas pero ahí pues tuve una mala nota porque no supe cómo hacer la información sobre la tarea de la charla porque yo no fui a la docencia la señal mía estaba muy mala y me salía y entraba y salía y entraba entonces no pude no pude estar cien por ciento entonces no no nos mandaron nada de de ningún video a ningún por lo menos a mi grupo no ok gracias Liseica ahora les hago yo una consulta les hago una pregunta si ustedes no pudieron asistir ¿verdad? por X o Y razón a la docencia ¿de quién era el compromiso de estar pendiente en solicitar la grabación? de nosotros y lo hicieron solicitaron la grabación no profe ah entonces eh ustedes saben que en esta situación usted es correcto Liseica tú vas bien tú tienes buenas notas ¿verdad? Liseica si es correcto andas de cien y noventa nada más tienes una nota con noventa y todo lo demás lo tienes en cien entonces que le quede de experiencia que le quede de experiencia si yo no pude asistir por su trabajo y demás pero me mandaron a hacer un trabajo de eso que es lo y ven acá yo voy allá profesor yo no pude asistir a la charla virtualmente ¿cómo puedo hacer para conseguir la información? ahí está mi número de whatsapp si usted se va a la plataforma claro ahí está mi número de teléfono mi número de whatsapp ¿cómo hago para conseguir esa información profesor? si mal no recuerdo yo lo dije eso va a quedar grabado pueden solicitarlo pero ven acá yo no puedo esperar que las cosas me caigan del cielo y si me van a afectar menos yo tengo que caminar adelante ¿dónde lo encuentro? yo tengo que llamar a laboral yo llamo miren que tengo esta situación así así ¿cómo yo hago? pero si no lo hicieron pues ahí pues no no yo lo personal no puedo hacer nada bien ¿alguna otra consulta referente a la ausencia muchachos? a ver ¿alguna otra observación? bien entonces miren miren hacia dónde vamos en este momento les voy a dar voy a pasar lista y voy a irle dando al menos el que esté presente su situación o sea cuántas ausencias tiene hasta el momento nuevamente le repito antes de pasar asistencia les digo no puedes fallar más de tres ausencias no puedes fallar más de tres clases si usted está en cuatro clases todavía no sé pues no sé no me puedes fallar más porque te quedas sin derecho a nota ¿ok? voy a pasar lista entonces ¿quién es Arturo Almengor? Uciel Avendaño Avendaño Uciel Avendaño Uciel tiene la primera ausencia Alexander Antonio Chavarría presente prof listo tiene cero ausencia de gracia de gracia celeste presente pero ausencia Jefferson López López Jefferson López Jefferson solamente le voy a dar la situación de su condición al que está acá presente Yacía a mi mercado Luis Antonio Montenegro Luis Antonio Leonel Montenegro Leonel Montenegro Leonel Montenegro Leonel Montenegro Dashley Morales presente cero ausencia Dashley Ryan Navarro presente profesor cero ausencia Yancel Quiroz Quiroz Yancel Presente profe Cero ausencia Marisela Rodríguez Presente profe Dos ausencias Marisela Dos ausencias no me falle Marisela María de los Ángeles Zamudio María de los Ángeles Zamudio Samuel Santa María Presente profe Santa María Samuel Tres ausencias no me falle Samuel No te me quedes en el último brinco Gemily Gemily Santa María Y Odalis Terán Terán Odalis Presente Odalis tiene una ausencia allí Si Batista Jonathan Josué Presente profe Jonathan tiene una ausencia Manténgase así compañero Vladimir Sedeño Sedeño Vladimir Sedeño Vladimir Alani Delgado Alani Delgado Liseica Lorena González Presente profe Presente profe Una ausencia Liseica No no se me queda Liseica Y Joel Enrique Pinto Pinto Joel Enrique Pinto Joel Enrique Presente profe Listo Una ausencia Pinto Ojo al Cristo Almanza Deniz Deniz Almanza Presente Almanza Deniz Presente Está diciendo presente profe Pero se escucha muy bajo A Deniz Ah si 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 Deniz Almanza tiene cero ausencia Grechel Cañate Grechel Presente Una ausencia Roy Ramón Müller Presente Cero ausencia Milagros Vega Vega Milagros Presente Una ausencia Milagros Perfecto Muy bien Esperemos que sigan así Bueno muchachos Nuevamente le repito La ley me protege Con no colocarle más Con no colocarle La evaluación A estudiantes Que tengan más De cuatro ausencias Digo más de tres ausencias Tres ausencias Un 70% Están en la raya Cuatro ausencias Están por debajo Del rango Normal En el que usted Debe de estar Presente En la modalidad Que usted Escogió Que es la virtual Muy bien Pregunta muchachos Música 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 Música